El último trabajo de la gente Yo le había acabado ya, ¿no? El de verdad, la gente, la gente, la gente, la gente... Nos va a estar así como el... El como poli y el... Pero vamos a la gente que le hago por ti No se me queda la gente que está... Ya, pero tú también me estás poniendo tontera, así que... No, yo solo te estoy diciendo que te tengo aquí una de las manos de coro también Porque le voy a decir que es dura... Ya, pero listo, terminó Mejor déjalo abierto Ya, pero tenemos claridad en eso ¿Qué vamos a hacer?